Chahuita es tierra querida, mi lindo pueblo natal Muy apenas lo recuerdo, cuando se empezó a fundar Municipio de Tapana, le llamaban el Cusal Se componía de tres barrios, lo digo con emoción El primero, el barrio Cuchi, y la segunda sección La tercera, la chorrera, por donde está su panteón Luego formaron su ejido, presente lo tengo yo Por sus tierras productivas, Chahuita se le nombró El 10 de abril fue por cierto, cuando se independizó Hoy cuenta con sus colonias, Guadalupe y el jardín San Antonio y los conejos, los huachacos sin mentir El morro y San Isidro, mujeres como el jazmín Cuenta con grandes mangales y con mucha producción Tiene mango mejorado, nacional y exportación Es la capital del mango, le llaman en la nación ¿Qué más me da tristeza? Se los digo muy formal Hay hombres que se hacen ricos, allí en el municipal Y vienen abandonado al pueblo en lo regular Chahuita es tierra querida, nadie te podrá igualar Se los digo a los amigos, esa es mi tierra natal Por lejos que yo me vaya, nunca lo voy a olvidar